Buenos días amigos, ayer me llevo este blower, el cliente comenta que al momento de jalarle se siente algo como un ruido raro, si efectivamente está raro el ruido que hace, lo que haremos primero, vamos a tomar la compresión, para ver cuánta compresión tiene, regularmente la buena compresión estaría en 120, 140, si baja de 80, quiere decir que algo está pasando en el motor, entonces vamos a checar la compresión, ok amigos, tiene una compresión de 60, para asegurarnos, vamos a remover el mofle para mirar cómo se mira el motor por dentro, para eso, quitaremos el starter primero, ok, quitaremos 1, 2, 3, 4 tornillos, bien, Ok, regularmente Esta llevan Llevan número 5 Allen o llevan 27 Top Bits Ok En este caso lleva Torbix 27 Ok, ok ¡Gracias! Ok amigos, pues ya removí el mofle, pues sí, efectivamente el motor está dañado, les voy a mostrar aquí cómo se ve, si se alcanzan a mirar ahí. Me costó trabajo remover el mofle porque a veces el cliente o en otros talleres, a veces al momento de poner estos, algunas partes le ponen otros tornillos diferentes. En este caso le pusieron este tornillo de este lado, está dañada la rosca ahí porque le metieron otro tornillo que no era. Entonces me costó un poco de trabajo quitarlo, ya lo removí, entonces este, pues no queda de otra nomás que hablarle al cliente y decirle que pues el motor ya no sirve, no tiene compresión, hay que hacer un estimado, hablarle al cliente, a ver qué decide él, si quiere arreglarla o quiere comprar otra nueva. Bueno amigos, pues eso es todo, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.